RIGMAR Amado Padre, cuídame y bendice mi camino A un país lejano ya me voy Dejando a mi madre llorando Buscando mejor vida ya me voy Solo Dios sabe si regresaré En mis maletas penas llevaré Sin saber cual sea mi destino Solo mis canciones se quedarán Escuchando, llorando vivirán Cruzando fronteras Trataré de llegar Y desde allá velaré por ti madre mía Amado Padre, guía mi vida Solo te pido que me bendigas No me abandones jamás te pido Guía mi sueño y mi camino Amado Padre, guía mi vida Solo te pido que me bendigas No me abandones jamás te pido Guía mi sueño y mi camino Ahora aquí en la juni No hay trabajo No hay camello, no hay chamba ¿Qué hago Dios mío? Pero regresar no es una opción ¿Qué hago Dios mío? No hay chamba, no hay chamba No hay chamba, no hay chamba Y ahora me abandones jamás te pido A veces te pido que me abandones jamás me No hay chamba, no hay chamba No hay chamba, no hay chamba Con gilas do chupanguiti Oye migra, déjame tranquilo Que quiero trabajar Y enviar los dólares a mi Ecuador Goza el Ecuador Amado padre guía mi vida Solo te pido que me bendigas No me abandones jamás te pido Guía mi sueño y mi camino Amado padre guía mi vida Solo te pido que me bendigas No me abandones jamás te pido Guía mi sueño y mi camino A seguir bailando y gozando Porque en vida se goza Seguimos dejando huellas RICMAR ¿Qué yo te doido que te doido que me bendeceu?